La crisis de derechos humanos en Nicaragua generó un fuerte debate en el Parlamento Europeo. La principal preocupación de algunos miembros de la Unión es la falta de garantías del proceso electoral que se avecina en noviembre. El régimen presidido por Daniel Ortega ha seguido el mismo guión que Venezuela. Se llega con elecciones al poder, jaleado por las fuerzas de izquierda de todo el mundo, incluidas las europeas, y a partir de ahí se desmantela sistemáticamente la democracia. Ya ha pasado casi un año y lo que nos temíamos se ha transformado en una nueva realidad. Y Ortega lo que ha hecho es directamente lanzar una ofensiva total contra el pueblo de Nicaragua. Y cada día, además, nos despertamos con nuevas detenciones de nuevos líderes de la oposición, de periodistas o bien, simplemente, de miembros de la sociedad civil. Señor Borré, yo le pregunto, ¿a qué espera la Unión Europea para reaccionar? Apresado ayer, junto con otros líderes sociales y dirigentes estudiantiles, a Medardo Mairena. Todos ellos, casualmente, candidatos presidenciales. ¿A qué le teme Ortega? La respuesta es muy sencilla. A la libertad y a la democracia en su país. Al contrario que Venezuela, la Unión Europea sí tiene un acuerdo de asociación con Nicaragua. No obstante, hay quienes consideran que la propuesta de revisar el acuerdo de asociación con Nicaragua no sería la respuesta efectiva en favor del pueblo nicaragüense. Todas las actividades de cooperación que hemos hecho desde Europa al amparo de nuestro acuerdo de asociación están dirigidos a los ciudadanos nicaragüenses en peor situación y, desde luego, no transitan a través del gobierno. De manera que, ni en el caso de Nicaragua, ni en el caso de Cuba, que ha vuelto a salir hoy aquí a colación, nuestro apoyo no beneficia al gobierno, sino a los ciudadanos. Estamos estudiando la asignación de recursos en el plan de cooperación para el periodo 2021-2027 en el contexto de la programación de las nuevas perspectivas financieras y seguiremos intentando que nuestra ayuda se dirija al pueblo de Nicaragua. ¿Suspenderla ahora? ¿Ustedes creen que va a debilitar la posición del señor Ortega? Y, francamente, no lo creo. Si lo creyera, sería el primero en proponerlo. Esto obedece a una persecución, una vez más, a uno de los países del ALBA. Uno de los países del ALBA porque mantienen un tipo de integración o propulsan un tipo de integración regional que no coincide con la que nosotros quisiéramos, con la que este Parlamento quisiera. El gobierno de Nicaragua ha mantenido en sus últimos discursos severas críticas hacia la política europea, a quienes los acusa de ser colonialistas y seguidores de Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12.